Ay, ay, ay Te pienso cada vez un poco más De mi boca Imagino que comienzo a avisar De los besos que te di amor A cual todos se echan más de menos Aquellos tiernos o los que llevaban veneno Los inocentes son los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que te fué herida? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que la noche te recuerdas En los labios no te mueres herida Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso para Eric esta noche Que está con nosotros en este escenario Así como Allison Así como Abby Así como Pedro Bienvenido De los besos que te di amor A cual todos se echan más de menos Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes son los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que te fué herida? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que la noche te recuerdas En los labios no tengo herida Fuerte el aplauso